Bueno, yo tengo una relación personal con el gobernador desde hace tiempo que estamos colaborando con él acá en la comarca, bueno, me llamó, me convocó, por supuesto le acepté este nuevo desafío en virtud de su amplitud y obviamente la necesidad que existe de que todos le pongamos un granito de arena a esta cuestión. Bueno, el ministerio es un ministerio donde fija las políticas de seguridad y obviamente hace la articulación con todos los estamentos que tienen que cumplir tareas en pos de lograr los objetivos de seguridad, equipamiento de la policía, obviamente, y especialmente el diseño de lo que es la política de seguridad de la provincia. No, la cúpula de la policía en principio va a continuar, yo se lo comuniqué al gobernador y al jefe de la policía, entiendo yo que hay que preservar la institución, no es bueno hacer desplazamiento de cúpulas en tan corto tiempo, además no tengo cuestionamientos hoy que hacerle la cúpula, así que más allá de que haya que hacer algún ajuste en particular en el tiempo, la cúpula va a continuar. En la región y en general lo que requiere es que haya mucha presencia de policía, mucha prevención, de nada nos sirve a nosotros esclarecer hechos luego que ocurren, digamos, la idea es que no ocurra. La policía tiene que ser una policía de proximidad, una policía que esté amigada con su sociedad, con su vecino, que logre el acompañamiento y la colaboración de la gente y por supuesto con mucha presencia, mucha presencia en la calle y articulando con todas las instituciones que involucra esta cuestión de seguridad, porque la cuestión de seguridad no es solamente la policía, digamos, la cuestión de seguridad implica la articulación con las cuestiones que tienen que ver con lo social, con los municipios y por supuesto con la actividad judicial. Sí, por supuesto, esta política de proximidad y de la policía comunitaria yo la reforcé mucho en mi gestión en el 2010 y 2011, esta iniciativa, esta creación de la policía comunitaria, si ustedes recuerdan, la hizo el entonces jefe de policía Manuel García Vázquez y la verdad que ha sido en los tiempos que funcionó y que las conducciones decidieron con potenciales, funcionó muy bien. Es una muy buena herramienta que tiene la institución para llevar adelante. Sí, en general, digamos, tuvimos charlas desde este fin de semana, hemos trabajado bastante tanto con el gobernador como con el exministro, el jefe de la policía y por supuesto estoy al tanto en rasgos generales de las cuestiones que están trabajando. Mañana cuando tenga el contacto directo con los protagonistas y por supuesto con la situación del ministerio estaremos más empapados de las cosas. Mañana estimo que entre 4 y 5 de la tarde, eso se va a resolver hoy la agenda del gobernador, pero estimo que será entre 4 y 5 de la tarde.